A 10 horas haciéndome esta mierda Que no, que voy a llegar hasta Hasta delama, ¿sí? Enseguida ya me haré los 5 siguientes Es que me da igual haber ganado el de ayer Vamos a romper el juego Tranquilamente, que es lo que a mí me gusta Me faltan recordados dos ítems Me faltan el Gritz Gallet y el Delirius El Gritz Gallet intuyo que puede salir en cualquier lado Incluso tienda Y el Delirius es un ítem de Sala de Ángel Pero que con Chaos debería salirme también en cualquier lado Por lo cual, vamos a ver hasta qué punto Puedo romper esta vez el juego Ayer costó un poco porque tuve que avanzar un montón de pisos Para hacerlo, no sé por qué no estoy roleando Las cosas Hollow Knight no, Hollow Knight es cuando me Haga el Breaking Run de hoy Que es para intentar conseguir el puto 1.000.000% Me quedan solo esos dos ítems, ayer conseguí 3 No debería ser demasiado difícil Conseguir hoy estos dos Hollow Knight en cuanto acabe, ya te digo Son las 7, o sea que acabamos esto en una hora Bueno, acabaremos esto en una hora Daremos un descansito y pa'lante Y la que está cayendo Guapísimo que se está inundando mi ventana Voy a tirar Voy a salir un momento fuera Llora Adiós Bueno Pues nada La ropa tendida Pasada por agua Eh, aquí hay un caos Nope Jugar con The Lost ¿Cómo? De pichar un consejo Para hacerme todo Ah, vale Con Con el Lost Jugar al juego En el War Games Jugar con The Lost Con el de uno también podías Sí, pero romper el juego Con el de uno es un coñazo Bueno chicos Hoy nos jugamos al Bicho hueco Toca romper el juego Durante 12 horas Vaya, me habéis pillado No, no Juro que hoy jugamos al bicho hueco Que tengo muchas, muchas ganas de seguir Eso sí Voy a ser puto malo Espero que sea buena Toma Toma todos los fields Aquí en Wukiro Shine, 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 shine Espero que lo que hay aquí sea decente Eh, sí No está mal Ahora estaría súper bien tener una llave A que podría haber reventado lo de arriba A pillarme la llave En vez de pillarme un cofre Sí Pero Vamos a intentar romper el juego Pero súper Súper ya En el primer piso, ¿sabes? Espérate No había baterías en la tienda, ¿verdad? Yo creo que no había No me he fijado Pero creo que no había Al mismo me estoy flipando Es que si lo intento romper en el primer piso Me puedo llevar el de seis Con la mochila Y entonces El momento que tenga el de seis ya Pues se aceleran las cosas Aunque haya directamente Tiré desde cien Que eso también estuvo gracioso Pero vaya Eso básicamente es conseguirme los dos Y dicen que me faltan Que yo creo que no los tengo Ni que coger de pedestales Creo, lo mismo sí Pero por eso quiero intentar Mejor pillar el de cien O sea, el de seis, perdón Porque además con el de seis No pasa como con el de cien Que se me rolean mis cosas Venga, vamos a intentar eso Romperlo desde el principio del juego Aunque no tenga Pasar el tesoro y tal Nos pillamos el de veinte justo E intentamos darle fuerte y flojo a esto Estas arañas son un coñazo De verdad Pero por lo menos voy con Isaac Que tiene el daño inicial Decente Y me ha tocado una cosilla Que me da velocidad de ataque Que a mí siempre me gusta Además, mis lágrimas son más rápidas Lo que me hace ser un poquito más preciso con ellas Me parece una tontería Pero no lo es Por cierto Los que habéis llegado justo al principio ¿Qué opináis? Bueno, algunos estáis viendo Un poquillo el tema del overlay nuevo Estoy en un sitio súper malo No sé cómo acabo de escapar de ahí Que alguien me lo explique El tema del overlay nuevo Como lo veis Está augusto y tal El estilo Es similar a la tontería Que me hice yo Para la pantalla de inicio de stream Del otro día Pero he decidido hacerlo Un poquillo más profesional Entre comillas, supongo Necesito quince monedas Ya tengo quince Ahora deberían salir diez En total, o sea, ocho más Más las dos que había ahí Diez Y básicamente con esas diez Vamos a intentar romper el juego Es difícil, I know Pero yo creo que se puede intentar Sobre todo dependiendo De las cosas que salgan al principio Más rápido Igualmente, si no lo rompo Me ahorro dinero En comprar llaves y cosas O sea que bien Creo que no Es que eso Yo creo que no había batería En la tienda Vamos a intentar de todas formas Si pillamos alguna bomba Ahora rolearlo Para ver si pillamos una batería Con la máquina esa Pero Está difícil, vale Este jefe es un putazo Pero tengo las caquitas Para protegerme O sea que bien De todas formas Es verdad que es un putazo Pero es bastante sencillo de matar Tengo Tengo una buena Pero tú cuánta vida tienes ¿200 millones de vida? Venga, sí Odio eso De que me pueda salir De que me pueda salir En la cara En plan Encima Eso sí que me da muchísimo coraje Y este bicho Bueno Sí, claro hombre Que sí 227 millones de vida Claro que sí, amigo ¿Me perdonas? Que no me quiero coger Que no me quiero coger las monedas Por favor Voy a atraparme a mí mismo Estoy jodido Estoy a medio corazón Podría morir si el tonto ese me roja Deja de Deja de ponerme nervioso Deja de hacerte transporte raro Para ponerme nervioso Cabrón Puto troll, tío Bueno, vamos a Rolear Esto de aquí Y vamos a ver Qué sale Esto que está Muy cremoso Esto es una mierda Ahora veremos A ver si lo roleamos Esto que puede ser Bastante bueno Nah, pues no puedo Seguir roleando Básicamente Pero bueno Me he curado Y he pillado llaves O sea que Que de puta madre Realmente Vamos a rolear ahora Las lentillas esas Y nos dejamos el dado atrás Pero bien Bien, ¿sabes? ¡Uh! Esto me mola con el tornillo Son buenas El tema de la pantalla me gusta Pero cuando cambia de juego Pones el otro en la esquina Porque queda raro ahí Sí, queda Esto súper raro aquí Pero para el Isaac Está bien ¿Sabes lo que te digo? De todas formas Es que No me gustan los overlays Que son como que reducen un poco el juego Mira, para que lo veáis Lo que quiero decir Como que hacen así un poco con el juego Y te lo dejan el juego Aquí no, más o menos diríamos Y aquí tienen la información y tal A mí no me acaban de gustar Pero a lo mejor no queda mal Y esto lo puedo poner en horizontal Porque esto que estoy moviendo Lo tengo también en versión horizontal Entonces lo puedo mover un poco Y que se vea el juego un poquito más pequeño Pero creo que igualmente A la izquierda podría poner información útil No estoy seguro También los otros overlays Que no habéis visto Creo que son estos No se ve el trinket Bueno, pero eso ya va pasando toda la vida La cámara en el Isaac La llevo jugando en esa esquina Años Ya sé que no se ve el trinket No tengo trinket ahora mismo De todas formas Pero es que tampoco me quiero poner La cámara en otro lado Y la... Tengo la de esta De cuando comenzamos Esto para cuando estoy solo con la cámara Que en la anterior No se me escucha el micro Y luego la de cuando volvamos Ya la enseñaré Está gracioso, ¿eh? Desde que tengo memoria La posición, sí, sí O sea, la cámara esa lleva ahí Bueno, 200.000 años, ¿eh? Vamos a reventar a los dos tontos estos Que a lo mejor todavía puedo hacer algo ¿Yo a dónde vas? Espérate, 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 espérate We trying No, ya me he cogido todos los pickups Ya no puedo hacer nada De todas formas da igual O sea, está bien como está Vamos a coger otra llave más Que da igual Porque se va a llenar ahora Y se va a tener Todas las putas llaves En el siguiente piso Veremos Bueno, vamos a hacernos al tonto este No me tendría que haber gastado entonces el dado No lo hacemos básicamente Porque hay vida tirada por aquí Y hay que aprovecharla, ¿sabes? Y está lloviendo otra vez Todo Todo lo gordo está lloviendo Toda la lluvia de la galaxia está cayendo ahora Aquí Madre mía, chaval ¿Esto eres el monzón o qué? Venga, a morir Vamos a ver que sale aquí Eh... Perdón O sea, el cuchillo no me lo quiero coger Pero creo que me voy a coger los otros dos Ah, no El clavo no me sirve para nada cogérmelo Bueno, me voy a coger esto y al carajo O sea, me viene súper bien para el siguiente piso, ¿sabes? O sea Vale Lo que tú quieras, juego El abadón me flipa porque es un ítem que está súper bien Que te lo puedes coger gratis porque te va a dar vida siempre A no ser que tengas un montón de corazones rojos Que ahí escondo una putada Pero jugar con un montón de corazones rojos es como... ¿Por qué? ¿Jugarías con un montón de corazones rojos? Puto Eh... No... Ey... Buena Ey... Más velocidad de las lágrimas Líja Dios Son Putos misiles Eh... Vale, pues este piso lo vamos a hacer rápido Porque es una puta mierda Y... Uy No debería haberme golpeado ¡Ja! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! ¿Te imaginas? Hola, PdPitches Mañana habrá stream Mañana sí Mañana es jueves Toca stream Mañana Es el último oficial de la semana Aunque luego el fin de semana Pueda darme la picada y hacer alguno más ¡Vamos! Se había vuelto loco El... La mierda esta Ah, un montón de años, tío El Abaddon es un pedazo de Izen Como me gusta, joder Pero vaya que este piso Vamos a saltarlo rápido Porque no hay ni para rolear La... Para sacar una batería Así que simplemente Rolearemos todos los pickups Por ver si sacamos algo interesante Y nos iremos Hostia, esto se buguea Con el Kimmy Stone Se queda súper pillado De poder disparar las lágrimas ¡Bien! ¡Vamos! Yo creo que puedo ir ya roleando las cosas ¿No? Por memillos Dios Ahora mismo voy bastante bien O sea, para completar esto Disparando ahí súper aleatorio todo Esperemos a ver las lágrimas Que me acaban saliendo Con la combinación que tengo Que va, que va Oh, fuck También hasta que no me salga el caos Las salas de demonio y ángel Vale la pena Hostia, ya no me pueden salir salas de ángel Ya tengo que reventar No tengo comandos en el chat, Jorge No hay uptime Llevo de todas formas en directo Ahora mismo 40 minutos Pero eso No hay comandos Quiero soltarle las lágrimas Fuego antes de que se vaya Vale, se la he soltado Es un problema La piedra del riñón En plan Es un item que a mí me mola Pero es un problema Con Con la sinergia de esto Porque va un poco raro No te dejas soltar las lágrimas En un tiempo Eso no me ha gustado Bueno, pero si él ya viene por aquí Y se las come Todo bien Este boss está muy bien con esto Porque yo simplemente Dejo un caminito por aquí Y ya él vendrá en algún momento Y se las comerá Vamos ¡Olé! Strength Y todo esto me lo llevo Porque como no voy a poder sacar batería Pues ya tengo todas las cosas Del piso Me he pillado un dinerito Esto que siempre viene bien Vamos a pillarnos fuerza Aquí para tirarla En toda su cara Tú espérate que pueda soltar esto Que vas a ver Al carajo todo el mundo Yo me toco muchísimo Tengo nueve de daño, eh Ojito Ojito a los damajes Y vamos a ver Si aquí ha salido algo interesante Eh, no Pero me ha salido vida Que siempre está bien Del pitch se decía Lo de mañana Porque mañana es mi cumpleaños Anda Pues Mañana no recuerdas Y The Fallen Zero Pues de aquí Es que no sé si comprar algo Yo creo que me iré de aquí Sin comprar nada Pues no me gusta nada Lo que me voy a llevar Este corazón Y me voy al siguiente piso Porque ya ves tú Joder Ya me he vuelto a salir Esta mierda, tío Ahora, venga No que pongo Steam Universe Y no bebo ¿Cómo? ¿Quién está hablando? Ponga SR Que se lee El comando SR I don't know Me voy a pillar esto Porque yo que sé Es gratis Esto también O sea A ver Si es que me debería ir saliendo Ya las baterías En la tienda Vale Si no hay baterías Me voy directamente Para el siguiente piso Si no consigo sacar baterías Con esto Me voy para el siguiente piso Vale Ahí está ya Chaos De primeras Eso sí que lo vamos a pillar Hay un de 100 Amigos Hay un de 100 ya Pero no somos Tan putos Esto me daba Algunas lágrimas Que atravesaban Vale Ya está la batería Que queremos Vamos a ir soltando Cositas aquí En esta punta De la sala Que me molesta Mucho tener Pickups Y mierdas Por medio Aunque bueno Este bien Me la llevo Para limpiar ahora La sala hecha Y ya estaría ¿No? Aquí tenemos cosas de sobra Pues ya estaría El juego Roto A ver ¿A quién hay que golpear? Vamos La verdad es que se acumulan Ahí como más lágrimas Encima ¿No? Ey Cuidado Básicamente Mientras no me maten ahora Que dudo bastante Que me maten ahora Esta mierda Tarda un huevo Encargar Pero no me dejan soltarlo Hasta que no pasa un rato Y es una mierda eso Me encanta la cara De Trollface Cara de Trollface La Ah es verdad Del caos Ay Cogí una monedita Sin querer No Saludos Saludos Vamos a ir roleando ya Para abrir ahora Cofre de Karate No No pasa nada Ay Pues no me va a dar Creo Espérate ¿Dónde coño está El jefazo Tío Ah que ya me lo he cargado Hostia que pesado Tío Cuán durado No lo que Me va a faltar Una carga De la batería Tío Que cagada No cagada Tampoco pasa nada Hasta porque Estoy comiendo daño Porque me da bastante Igual Esto se va a soltar En algún momento Y te lo vas a comer Todo Ahí está Nos hacemos esto Ya que estamos Total Ahora me matan ¿Te imaginas? Es que me herrería tanto A ver No creo porque hay vida Por la sala O sea que ya Encima hay Vidilla por la sala Que puedo coger ahora Muerte ¿No amigo? Venga hombre Si yo sé que vas a querer Veniar para acá Venga Suelto Le he dado Le he dado bastantes Como vais que hay la sala El demonio El demonio Puta mierda Oh wow ¿Cuándo he perdido Un corazón De los rojos? Ah claro De fuerza Joder Onpare La alegría de verte Hacía pechar Que no te veía Y ahora con la cuarentena Me estoy volviendo A cometer lo que sube Y opo Eso está de putísima madre Eso sí Eso está de putísima madre Tenemos bastantes monedos Para rolear Todo lo que podamos Espérate Vale Perfecto Pues si ya empezamos Con la hiera Vamos de puta madre Claro El de seis No me puede salir Porque ya lo he tenido Que eso ayer no caí Pero lo que vamos a hacer es Dejar percero aquí Para cuando pille La carta blanca Hacer bien Lo que ayer no hice bien Y ahora sí Que lo vamos a hacer Todo de putísima madre Me gusta mucho Tu contenido Muchas gracias Así es como leo yo Vuestros nombres La llave siempre dorada Por aquí Vale Ya tenemos un objeto Magneto Yo creo recordar Que ayer no salió Por lo cual Vale Ya vamos con el whoopie Esto siempre Esto siempre rápido Al tener bastantes monedillas Al principio Pues mira Se hace incluso Un poquito más rápido La pala Pues ya estamos aquí Con los usables Pero poco a poco Poco a poco Esto sale Delirius Oh no No debería haber disparado No debería haber disparado Es que quiero matar A las arañas Tío De todas formas Cuando salga de la sala Se supone que van a morir Así que no sé Por qué estoy intentando matarla Esto que es Bueno si es un perezo Me da igual Pero Bueno por menos He distribuido más Las cosas Si sería con el magneto Joder La que he liado En un segundillo Vale Quiero esa moneda Vale Pero ya estoy por aquí Ya ves tú Lo que me importa A mi pincharme Con toda la vida Que estoy manejando ya El libro de cocina Alarquista Ya un poco coñazo Que me salga Pero bueno Muchos usables Es que como no he pillado No si si Claro si que he pillado El caos Que coño digo El caos si que lo tengo Pero no sé por dónde están saliendo Hacemos cuántos usables A ver Yera tiene que volver a salir Está lo temprano Eso es Eso es ley de vida Esto me lo llevo Just in case Aunque ya tengo bastante vida Un montón de usables Ya eh Bookworm en nada Esto va a ser otro Perthro Mira si es un Perthro Lo voy usando Si me sale otro Perthro Aquí ya pues lo uso de gratis Y ya cuando tenga la Blanca Mira esto Está muy bien Hostia tío En serio Vale Pocos cofres Estoy viendo por aquí ¿No? Bueno Dos de diamantes Perfecto Esta la uso Que viene de putisima madre Estaré bien Cola de Guppy Y la llave de mamá Es muy buen item también Ahora comprar un par de cosillas De la tienda A ver si puedo conseguir Más cosas útiles Esto puede ser Yera ¿No? Es Deigas Aquí hay una llave De estas con batería Que no me he fijado Debería fijarme Si aparecen Antes de liarla Si mira Aquí tenemos una Por lo cual No hace falta Que me vuelva Para dentro De esto Simplemente La cojo Y ya Otro locus De esto Asqueroso Y ya Intente Del ángel Pues ya podría salirme Delirius Amigo Ya podría De todas formas Esa perthro Lo vamos a aguantar Todo lo que podamos Por si la carta blanca Resultase que no saliese Que puede ocurrir Pues Ya había cargado En algún lado Nada tío Ahí abajo Me dejen pa Está empezando a hacer ya Cositas Hágalas No, no Queremos una Yera Por eso odio Ni más De las breaking rules Es que ni más Es que te trolea un montón A ver Da igual Porque Es que yo y yo Con murai Que voy a ganar igual Pero Pero es un poco Coñazo tenerlo por ahí Poder con los cofres Eso que puede ser Hágalas otra vez No, pero claro Esa ya sabíamos Que era hágalas Ansuz O sea Puta mierda Básicamente Esto que es Ace of Spades Vale Roleamos otra vez Alguna llave especial Sí, ahí abajo Después de esta rondita Vamos a entrar a comprar A la tienda A todas formas ya Recordemos que eso Que el trinket Me da exactamente igual Porque ayer vimos Que no estaba funcionando Del todo Eso es un coñazo Tío Que pierdo Pierdo un par de cofres No me gusta Perder cofres Amigos Vamos a entrar a la tienda A ver si hay un par de runas Por aquí Yera Perfecto Se lía Matar a la tienda Me dejamos primero Eh, eh, eh Matar a la tienda Pero con mirado Por favor Señor No la liemos Ya estamos con los desayunos Tío A veces salen Súper rápido Los desayunos Cron of Light Buena Vale Me creía que había Y otro Bebé multidimensional Y me ha asustado Ey, si tenemos aquí Con descuento No me había dado cuenta Vamos a intentar Fiar de eso Siempre Eh, no he recargado El dado Eso está feo Se me ha olvidado Comprar la batería Pues ya me he transformado En Book Wormo Los de 7 dinero El calcio Agarra así Agarra lo de mitad de precio Me he dado cuenta Perdón Lo había visto O sea, no lo había visto Ahí a la derecha Mmm No veo runas Por aquí Por aquí tampoco Roleamos otra vez Yo de verdad Hasta las narices De las bombas No estoy viendo Llaves cargadas Por aquí ¿No? No En esta ronda No hay llaves cargadas Voy a coger esto Realmente da igual Los pickups Que me vaya cogiendo Sin querer Ahí, perdón Mientras no abra los cofres Que los cofres Es lo que me interesa mantener Porque en teoría Los cofres se rolean Vale, la pata del gato Ya soy Guppy Bastante Guppy es de las primeras Transformaciones Siempre que pillo, tío Ay, joder Vaya Tenemos bastante dañito También Joder La cabeza de Guppy También Vercano Escapular Estaría súper bien Un pércero Aquí por la puta cara ¿Dónde está el de 20? Que lo he vuelto a dejar aquí Esto no puede ser un pércero ¿No? Esto ya hemos visto Que era vercano El mago de Void Me falta poquito Para Leviathan Vale, ya está todo Vamos aquí Y pillamos cositas Libro de los secretos Libro de los muertos La bola de pelo La bola de pelo de Guppy Desayuno Inmaculada concepción Hay muchos ítems de ángel Que estoy viendo aquí Pero Yo quiero Delirius Amigo Vamos a ver si nos enteramos De momento no me han salido Las cosas que me obligan A tener cartas Que eso siempre está bien Porque me parece un mojón Que me obligan a tener cartas O píldoras Que normalmente Me salen súper pronto Pero hoy están tardando Más en salirme Por lo cual Mira la batería del coche Me me encima Me permite Me permite acumular Más cosillas Interesantes No solo cartas Eh, ¿dónde coño Tengo el de 20? Abajo Dios, cuando tienes 99 bombas No deberías poder Seguir cogiendo bombas Me parece Una tontería Súper estúpida Que me he dado Todo el coraje Porque sé que a veces Hacen estas cosas Para evitar que rompa El juego más rápido Y es como yo Si ya lo he roto ¿Qué más te dará? A ti Eh, tío Pero ¿por qué se han tratado Más troll? Espérate que estoy abriendo Muchas cosas Y no me he fiado Si, si hay llave cargada Ay, que no tengo el ¿Dónde he soltado Al de 20 ahora, tío? Aquí arriba Pues me he gastado La llave cargada En una cosa Que no era el de 20 No, no pasa nada Pero bueno ¿Muardieras, please? ¿Muardieras? No Espérate aquí Más cosas El Pokego Que me ha salido Mil millones de veces ya Estoy harto de cogerlo Eh, llave cargada En algún lado Sí, ahí abajo Tiramos el Hierofant aquí Son más cositas Tío, por favor Ya, eh Me la he vuelto a coger He cambiado justo De la mierda Esta Qué cansado estoy ya De la tontería ¿Pertra? No Una blanca Coge cáncer ¿Para qué? Si veis súper roto Igual Mantener un trinque Ya me he dado cuenta De que es Un puto coñazo Y que no vale la pena Para nada Ir manteniendo Mira, este cáncer Sí que me lo cojo Es un puto coñazo Que no sirve para absolutamente Nada Mantener un trinque Todo el rato Tío Lo voy a acabar perdiendo Y da igual Porque voy a llegar Al cap Voy a reventar Al jefe ¿Qué más dará? Si yo le quiero Es mi Un Un Unión por ciento Ya De verdad Me quiero un Perzo ya Para ver si me puedo Quitar todos estos Usables del medio Aunque sea unos pocos Vamos a seguir Friando ítems Ace reward Placebo Una forma en serafín Ya, ¿no? One up Y una revelación Black hole Uff Thunderfix Los usables A hierro, ¿eh? Estigma Eucaristía Parásitos Mira, parásitos No me salió ayer Tampoco creo Purity A ver, bueno Vamos a estar aquí A bit of a ratito, ¿eh? Pero no pasa nada Porque ya os he dicho Que voy hasta tardecito Luego jugando A Hall of United Agarra el daño ¿Qué daño? ¿Qué agarra? ¿Qué? No O sea ¿Os refería a Trinke? ¿O a qué? La llave cargada Hombre, se queda igual O sea, la llave cargada Es por Por cuando me quiero quedar Metido dentro de la sala Recargando el dado y tal Pero cuando estoy en la 29 monedas Salgo siempre A comprar Muy bien, tío Llave dorada Como si no hubiese cogido nunca ninguna Tío, pero de verdad Con las bombas troll ya, ¿eh? ¿Qué por culo dan? ¿En serio? ¿Hay llave cargada o...? No, parece que no Vengo aquí cargada ¡Y! La cola de guppy Vamos a comprar un par de cosillas Ya que estamos La cola de guppy me viene muy bien El cerebro de bomb me da Absolutamente igual Bomber boy Y otro breakfast Ya se están acumulando los breakfast, ¿eh? O sea, la cola de guppy me viene bien Porque ahora En teoría En mucha teoría Deberían comenzar a salir más cofres Por lo cual Más loot Y... Y... Etcétera Que no sé si funciona exactamente así O se calcula más bien Con el loot que te dan Al principio de cada sala Con el cerebro de guppy La verdad es que No lo tengo 100% claro Acabo de coger 200 millares Porque me las han tirado encima Las bombas troll Que le dan la vuelta a todo Ver, esto me produce ansiedad A mí me pone un poquito nervioso La verdad Pero bueno, ya me voy acostumbrando Son demasiadas cosas por medio, tío Y es un puto coñazo El aerofant Desde que lo tire Mi tiempo Me ha dado a tirar el aerofant Coño Two of clubs Sí, súper útil Eh... Tío, ¿dónde está Esa runa buena? Ese pércero ahí, eh Hay muchísimas Bombas todo el rato No entiendo por qué Hay tantas bombas todo el rato La verdad Breakfast El cuerpo Otro desayuno Obviamente la vida La tengo al máximo Hace un buen tiempo ya No está saliendo Ey, mira Ese ítem mola un montón No están saliendo Mis ítems bonitos Me voy a enfadar Vamos a romper Durante varios pisos Además, eh Que lo sepáis Cuando me agobie mucho En este piso Me paso al siguiente Y así He comprado batería Creo que sí Sí Ay No, el imancito Este de mierda No, el imancito De mierda No, quítate Bueno Ya Vamos a ver El dado 20 Eh ¿Qué? ¿Qué me han dado Que se ha puesto El dado 20 en mitad? Ah, la mantequilla Me ha hecho soltar El usable o qué Ah, al usarlo Se suelta Pues casi la lío, tío Voy a Voy a cambiar el trinque En plan Por cualquier mierda Que hay aquí Es que no quiero Que me la líe La verdad La mano izquierda Tampoco la quiero La mano izquierda Es un mojón A ver Déjame quitar la mano izquierda De en medio Es una puta mierda De trinque ¿Podéis dejar cogerme Algún trinque Que valga la pena? O que no quiera Tener encima Todo el rato Matchstick Me da igual The soul La caja de Pandora Que está bien Porque son ítems gratis La voy a tirar aquí En este caso Pickups gratis King baby The little hound Creo que Con esto ya solo Me van a salir píldoras Puede ser Con el bolso de píldoras No estoy seguro Pues con la mano izquierda No sé si Tengo todos estos trinques Aquí por la mano izquierda O qué No me gustan los cofres rojos Porque me sacan de la sala Va a meterme en la del demonio Pero me sacan Es un coñazo Eh, vale El bloodshot ahí No lo tenía Cogido ¿Dónde está el de 20 otra vez? Lo he vuelto a perder Por supuestísimo Que lo he vuelto a perder Entre las píldoras ya Y todas las mierdas Me agobio No veas Más desayuno Una trinidad más tarde No jugamos Holonite Que sí Que sí Que yo Yo entiendo que es memillo Eso de Holonite Pero Si jugamos Hombre Además si no Llevamos Llevamos como media hora Rompiendo el rango O sea Tranquilidad Alguide Qué útil Joder ya está Esto plagadito Desayuno de mierda Y ni una persona Es que me salió la primera Pero Espérate Esto puede ser La persona No Esto es La que hice antes Bueno A rodear A metamorfosearse Tío Está difícil Pasar por aquí Ya Ey La black candle Estoy por Coger Bercero Y tirarla ya aquí Para quitarme Cosas de en medio Snack Haga Una Estaría bien Llega también Para seguir aumentando El número de pickups Que hay por aquí Porque si no Lo he dicho Que me voy al piso Abajo Y el carajo Tres Alguide Que no la cambié antes Fanny pack Breakfast Espérate que no he Cargado el dado Papá Déjame abrirlo todo Déjame abrirlo todo Ojalá Tener la llave De mamá Para abrir las cosas Super fast Ey Buena Tractor beam Ya que no veo nada No sé las cosas Que tengo Como era el escudito Con ese color Ojalá de uno llera Bob's Rottenhead Me están saliendo Bastantes ítems De la sala Del ángel Pero no los que yo quiero Tío Y si tiro Percero aquí Y me quito Todos estos usables De en medio O seguimos buscando A la blancard Es que otro Percero no me va a salir Vamos a darle Un poquito más Vamos a tener paciencia Ya me jodería Hacerme Lo de romper El run Y que no me saliese Ni un solo ítem De los dos Que necesito Dos ítems Que no me saliese Ni uno De los dos Que necesito Ya Ya me jodería ¿Dónde coño Está el dado? ¿Dónde coño Está el dado? La mente Ya tengo otra vez El cuerpo En la mente Antes de salir del piso Dispara No, no, no Vamos a disparar Al principio del siguiente Para ver directamente El daño que hace A ver Déjame pasar Por favor Gracias Licensario Desayuno Uhhh Ya vamos con los desayunos Fíos Por favor Gracias Ahí está el almuerzo Que tampoco es muy distinto El desayuno También No entiendo Por qué salen Tantas bombas Trolls Al rolear Los pickups Que me están dando Un montón de por culo Moviéndome todo de lado Todo el rato Este libro No había salido Todavía Creo O si Si había salido El remote Me lo cojo Ya para que no vuelva a salir Esto es un mojón Pero me da igual Venga Hombre Eso necesito Esos dos objetitos A me hubo Un poquito De por favor Monster manual Holy mantle Un spoon Breakfast otra vez Voy a rolear las cosas Aquí y paso Ja Buena Ah me hice esta mañana Ya el logro De la hemolacria Ya lo tengo desbloqueado O por lo menos He quitado cosas Del medio Aunque siguen habiendo Mil pedestales Pero creo que cuando salga Se desaparecen Si vale Vamos a relajar un poquito La cuestión Ahí fuera Por lo menos aquí O sea Ahí dentro Aquí fuera me da un poco Más igual Porque voy rebotando Con todas las cosas Y ya está Pero es que ya dentro Me estaba poniendo nervioso Coger de verdad Buden níquel Que si me sale otro Perzo Obviamente lo vamos a aprovechar Pero a ver si me sale Yo creo que ya no puede salir Mira El Apple No me salió ayer Las cartitas Hace un rato Gimpi Los de pit Darmate Porque he soltado Porque he soltado Todos los trinques Y de repente Se están atrayendo Todas las cosas Hacia mí Es por un ítem Que me he cogido No me gusta esto Hostia Pero además Como súper lento Que se atrae Hacia mí todo La batería La batería Muy bien Más leche Me jodería Encontrar ahora La Blancard Y no encontrar Otra persona Dentro del room Se movió un poco El Twitch Con el contador De personas En directo O sea Es verdad Me sale Que hay cero Personas En directo Bueno No sois persona Ninguno de vosotros Me estáis viendo Sois algún Especialmente Sobrenatural Tío De verdad Que coñazo Que me vayan a poner A perseguir Los pickups O sea Desayuno seguido Speed of the night Speed of destiny Que me dejéis en paz Monster Más desayuno De mierda Tío Reverse Que Que Me falta El loguito De 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 la flatstone Que ese no lo tengo todavía La reverse Me hacía tiempo Y me salían también Mira yo ya Me está dando una pereza Esto enorme Pero bueno Vamos ya con lo usable Y yo es que Todo lleno Tío De Todo lleno De pickups Y de mierda Venid para acá Dejadme en paz Por favor No me sigáis Que es lo que hace eso Desde luego Que entre la ingeniería Desde luego Desde que entre la ingeniería No soy persona Que estoy hablando por aquí Es por el ojo orbital Que tengo Que ojo orbital Un ojo orbital No sé Qué coño Habláis Yo no veo ningún ojo orbital La verdad El rey bebé Puede ser Antes de irte Usa la pata de Guppy ¿Para qué? Sí Mejor tener 12 corazones 12 corazones Rojo A 12 Mira Spoon A 12 corazones Azules Yo de verdad Todo siguiéndome Es horrible Wow Más vidas Sack of Sacks Wow Anda Esto es una puta mierda También El soul Estén cells O sea Confirmamos que Ah, sí Sigue habiendo runas Sigue habiendo runas Entonces Debería ser posible El poder sacar En algún momento Otra pércero Para tirarla por aquí ¿No? O un crack and dive Incluso Incluso Ay, devuélveme Por favor esto Ah, vale Ya sé qué ojo dice No, pero no es un ojo de familiar Es un trinket Que me está siguiendo random Ahí No sé qué coño pasa A ver Los de mártir Death dove Pero no es lo que yo quiero No me sale Uh El bolso de mamá Ese no me lo debería querer coger El bolso de mamá Es lo que me va a limitar Las píldoras Yo creo que vamos a sudar de ese Y vamos a intentar compraros Los ítems de 15 O ahora cambiamos de piso Hombre, estaría muy bien eso El pillar un Un pércero Para Rolear todos estos ítems de aquí Supongo que si no coge el bolso de mamá Me puede salir más adelante Pero realmente me da igual Vamos a ir pasando de piso ya Que quiero ir probando las lágrimas Vamos a coger ¿Qué es esto? Un rune Vamos a hacer unos rolitos más Hasta que coja todas las cosillas O hasta que encuentre un pércero Por lo menos Porque lo de compras cartas No puedo comprar runas Creo, ¿no? Mira esto está bien El bolso es doble trinket Ah, el bolso es doble trinket ¿Seguro que el bolso es doble trinket Y no es lo de llevar más píldoras? Yo creo que me estáis estafando Es que Lo de las píldoras es little buggy ¿El bolso es más trinket entonces? Sí Y entonces Ah, el ombligo vale para lo mismo Vale, entonces me pillo el bolso Vale, vale, vale Tenéis todos razón No me van a salir de verdad Los ítems que necesito, tío Tengo un montón de mierda Súper random Pero no tengo la mierda random Que necesito Me veis ya de piso, tío Es que no sé Es que en verdad En plan, bueno Puedo seguir rompiendo el juego aquí Pero es que me está dando Una pereza infinita Como aquí además Tampoco ya me quedan tantas cosas Está muy lleno el piso Muchos ítems Pero claro A la vez quiero rolearlo Porque me da toda la pereza, tío Por lo menos Para ver si conseguía el pércero Pero es que nada Yo puedo coger esto Sea lo que sea Me salen muchas veces Las mismas runas Pero pércero y era Me salen súper poco Bueno, vamos al siguiente piso Y ya está A ver si no hay nada En la tienda que me merezca Así cogerme Ahí dicen como neda Ah, y aquí no he entrado Espérate, voy a entrar aquí Pues vale Básicamente aquí Voy a cogerme la muñequita Esta otra vez Mr. Dolly ¿Te imaginas que ahora sale El item que necesito ahí? Me enfado Voy a rolear esto A ver si ahí cuela Nada de lo que necesito Nada de lo que necesito Nada Aquí está lo de las cartas Esto es lo que duplica Los efectos de las cartas Pero solo me salen Cartas Vale, vamos a ver Al siguiente piso ¿Esto qué era? Es guap A ver si ya lo había visto antes ¡No! Es que he cogido Un muñequito Solo nos queda Una solución Que es la siguiente Claro que sí, hombre Ahora las baterías Por supuesto Ahora siempre salen Tenemos unas guadañas Muy ricas ahí Pero no es lo que estamos buscando Vamos a ganar ya Anda Eh, sí Claro Que podría llegar Directamente al último piso Ya Pero vamos a ganar ya Además me voy a cogerlo Y tendré a salir El demonio Y eso A ver si me salen Cosas interesantes Creo que he matado A los dos jefes En plan Como súper rápido Hay algo empujándome En plan Hay algo empujándome Permanentemente Ay, Dios mío La que se está liando Dios, estoy muy enfadado Ahora mismo Pero súper enfadado Bueno, el prima Lo que faltaba El meme Que faltaba ya ¿Por qué pasa por encima Y me la ha cogido, tío? No, no voy a reiniciar la run O sea, si acabo Acabo Ya está Mira esto You ¿Estáis viendo esta tienda? O sea No quiero rolearla Obviamente Me lo quiero comprar todo ¿Estáis viendo esta tienda? What the fuck? O sea, es Lo mejor que he visto Junto nunca en mi vida Que Por favor ¿Cuáles son las posibilidades De que ocurra esto? Me lo voy a comprar todo Dos ítems mínimos Me puedo comprar Obviamente El corazón Y la godhead Porque el otro es bueno Pero no tanto Espera ¿Dónde vas? Loquísimo Uy, sí Breakfast Qué bien Aún no estamos perdidos Aún no está todo perdido Amigos míos Aún no está todo perdido Aquí se intentan las cosas Mira, mira, mira Qué bonito Mira, pero por favor Mira, mira Esta maravilla de colores Dame la seed La seed es MM6V C6 CSA1 Lo que pasa Que no sé Si te van a salir esos ítems ahí Sí o sí Yo creo que no Que me han salido Porque he roleado Muchas cosas antes Creo, no estoy seguro Yo creo que yo no disparo O disparo una lágrima Cuando se me acaba De laguear el juego Se me está lagueando el juego Se me está lagueando el juego Es que cuando yo suelto salen tantas lágrimas a la vez Que es que Se me laguea No sé No sé por dónde estoy Quiero hacerme Esta mierda también Gracias Cambia al tener caos Si me ha dado tiempo Alguien Ah, vale Que lo había escrito Cambia al tener caos Ya, bueno Pero el caos salía Relativamente No, el caos ha tardado mucho en salir Muy claro Es verdad Están ahí por el caos Entonces hasta que no te cojas el caos No te van a salir O sea que vas a romper la run Igualmente Entonces te da igual A ver Lo suyo sería cogerme estos ítems Sería lo guapo Vamos a sacrificar Esa cosa tan bonita Da igual No importa Porque lo que yo quiero Yo venía aquí a por ítems O sea A conseguirme todos los putos ítems del juego Vamos a sacrificar Esa cosa tan bonita Por rolear A ver si consigo una carta Ah, no me va a salir Ah, no tengo cartas Claro No me he cogido el tarot Solo me salen píldoras ¿Verdad? No, si hay cartas Si hay cartas Vale Y básicamente necesitamos El 2 de Lo de atraer todas las cartas De verdad Es lo puto peor del juego No tengo todavía muy claro Que es lo que lo produce Pero es un puto coñazo Increíble Habrá suerte ahí Con eso Oh, mamá Vamos Ahora necesitamos que haya baterías No necesitamos especialmente fuerte Porque tengo Con la batería Coche y tal Que puedo tirar un par de veces Esto Hacemos aquí una batería Esto está muy bien El ojo de Belial Lo que faltaba ya Para hacer daño Ahora vamos a intentar rolear una vez más La sala Que hablas Continuum Chaval ¿Vosotros sabéis las lágrimas Que voy a tener? Una batería por ahí No había suerte No había suerte Vale Me queda Me queda el siguiente piso Y ya está Hay que rezar Hay que rezar en el siguiente piso Porque salga lo que me tiene que salir Voy con todo ¿No? Blancard y Two of Diemos Vale Por favor Que no se líe No me duele Me quema Me lastima Por favor Batería en tienda Eh Quita No hay batería en tienda Sigue sin haber batería en tienda Vamos 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 Esa batería en tienda Por favor Antes han salido un millón de baterías en tienda Tío Antes había una tienda con dos baterías a la vez No me hagas esto Tío Oh Batería en tienda Batería en tienda Pues ya está Vamos a hacernos A matar a todo lo que hay aquí Que no sé Habrá Ah vale Es que como tengo lo del Eh Están Claramente están ocurriendo cosas Lo que pasa es que yo no tengo muy claro Cuáles son esas cosas que están ocurriendo Pero claramente pasar están pasando ¿Vale? Tengo el juego lagueadísimo ahora mismo Es increíble Es que suelto el botón de disparo Y se me raya un montón esto Me encanta el prisma de verdad Vaya guapada de objeto multicolor Vamos Ahí Ya vamos a ver que me ha suelto Espera Por favor ¿Puedo entrar? Gracias Anda pues mira Cofre gratis Dios mío Tengo demasiados seguidores ¿Cuánto creéis que durará Ultra Gris? Vaya Qué raro Breakfast Seguro que dura un huevo el puto Ultra Gris con el escudo que tiene En fin Pillamos esto Pillamos esto Usamos dados Pillamos esto Pillamos esto Little Baggy Vale Little Baggy ya he perdido la ¡Oh! ¿Qué te las transforma también? No sabía que te las transformaba Pero juego Pero Pero venga Hombre Estas cosas están muy feas ¿Qué se hagan? ¿Y esto qué? ¿Un de 20? Bueno pues a rolear con el Con este dado A rolearme todos los ítems A A A lo que sea Me da igual Fanguy Definitivamente me he transformado en cosas Y he perdido el O sea He sigo teniendo el dado Hasta que me salga el de 100 Ya Me da igual O sea Ya la lío Hemos venido a jugar La verdad ¿Me puede salir el de 100 con esto? Ah pues no Y te harán unos datos En unos datos muy concretos ¿No? No sé lo que disparo ya Le da solo una vez Solo le da una vez Le da una Le he dado una sola vez A disparar Una Una unidad De ver ¿Qué está pasando? Han salido un montón de cosas gratis ¿Qué? 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 Por favor Por favor Por favor Por favor Que alguien pare esto ¿Qué pasa? No para No para No Ultra Green Me está mirando Desde Desde su Desde su sala Así Así es No Es que os juro que no estoy disparando Tengo ahora mismo El Stick A la derecha Del todo De la sala Escúchame Es Putamente Absurdo esto Ahora mismo Además Las bombas Se ve que tengo Glitter bombs o algo Que no paran de soltar Pickups Es súper absurdo Pero creo que no Quieren ítems en la tienda Hay un Bertro Un Bertro Digo Un Bertro Es que no puedo No hay ítems en la tienda Se han reventado Todo el decargado del juego No puedo seguir jugando A este juego Ahora mismo ¿Cómo voy a entrar al cofre Con tanta bomba? Es verdad Voy a entrar de manera aleatoria De rebotar Por Por la sala Hostia Esto es lo más guapo Que me ha pasado en la vida Creo que me estoy cogiendo Ítems a todo esto No lo sé Como que me da igual ¿Sabes? Es que no sé si hay ítems En mitad de la sala Yo creo que no Mata a Grit con una bomba Hombre, claro Lo voy a matar con una bomba Pero es que tampoco ¿Puedo moverme, por favor? ¿Puedo salir de la sala otra vez? ¿Puedo? Por Por favor ¿Se me permite Se me permite abandonar la sala? No puedo salir No sé salir Tengo que esperar Que el juego me saque Ojo Me he sacado Yo no puedo salir He trasperto He trasperto No Hay una biblia Oh, shit Suena como un lobo ¿De qué era eso? Mira, no lo sé No sé qué llevo No sé Tengo de Es que no sé qué llevo Para O sea, obviamente Tengo el Dr. Fetus Piromaníaco, ¿vale? Pero Con la Glitter Bomb Sí que se Es que salen infinitas Es que no sé de qué manera Se han duplicado Para salir así O sea, no sé Qué clase de combo extraño Supongo que Dr. Fetus Tira esas bombs Que tienen minibomba Y esa minibomba Tira la norma normal Y eso Glitter Bomb Y no, no lo sé No lo sé Ah, hostia Verás Que tengo que disparar aquí una vez Eh, ya no tengo la bomba esa ¿Por qué? Pero si pongo una bomba La lío igual Eh Ah, porque tenía El misigno, tío Anda ya, tío Con lo guapo que hubiese estado No me toques los cojones Bueno, vamos a matar Tonto mierda Esto ya Pero vamos a tardar un montón En matarlo ahora, ¿no? A ver si puedo darle Con la Con la Laga esta Vamos a tardar un montón En matarlo Con el misigno de las narices Tío, no podría haber salido Misigno en otra tiración No, mentira Es que creo que el misigno Además se queda Cuando re-roleas todo Con lo cual Una vez que te ha salido Te da por culo ya Y además me encanta Porque Me ha roleado todo otra vez Cuando ya no que abaniten Que coges, macho Pues es un coñazo Lo de no poderme sacar En un millón por ciento Hoy tampoco Pero bueno, ya Mañana se ha intentado otra vez Si no, pues ya jugaré Por mi cuenta Y me lo sacaré por mi cuenta A ver si lo consigo, tío Porque en directo Ya está siendo Una decepción Que no me salgan nunca Las objetos Necesito Me da igual que mate Ultragrid, eh O sea que Me da bastante igual Hoy voy más débil Incluso que ayer Que tenía más cosillas Que me daban daño No tengo ni rango Por no tener Mata, me anda Hostia, pero tendría que perder Todas las vidas, ¿no? Me voy a dedicarme a poner Bombas random por aquí Pongo bombas super lento Me está saliendo un montón De corazones negros No sé de dónde muy bien La verdad No tengo muy claro Pero no me sirven para nada Qué putada, tío No es mi signo Buenas, ¿cómo andas? Pues estábamos haciendo Una breaking run muy guapa Pero me ha salido De un rol raro El mi signo Teníamos un combo Que se verá ahora O sea, se verá ahora Que si te vas atrás En el directo O cuando ya lo resubas Lo podrás ver Voy a dejarme morir Me da igual Ah, del virus Es verdad Que era una puta pasada Voy a morir Y ya está Porque no sé Si me salgo de la run Y la abandono Me pueden dar el logro Entonces Ah, el veneno este también Vale Entonces me ha reventado El combo Pero literalmente era He disparado una vez Y automáticamente Ha empezado a explotar bombas De manera infinita En plan que me he tirado Cinco minutos en la sala Con bombas explotando Sin parar Era increíble Va, me ha reventado el juego O sea, no se me ha explotado El ordenador Porque aguanta esta mierda un montón Pero el juego se me ha lagueado Un montón Venga, vamos a morir ya Bien Bien Oh yes Ah, que tengo la última vida Es verdad Los calzones negros Son del veneno Ya Bueno Pues está bien No he cogido ningún objeto Imagino, ¿no? No he pasado por ningún objeto Ítems Imagino yo que no O sea Aquí me sigue faltando El delirius Y aquí me sigue faltando El delgris galet O sea, que no Que no los he cogido Sí que he cogido Ítems de De esto, ¿no? He cogido Alguno nuevo Creo de aquí Ah, mira He cogido la flat stone Que sí que la tenía desbloqueada Entonces Ah, pues la flat stone La he desbloqueado hoy Pues mira Esa la he llegado a coger Me ha salido en alguna De estas cosas random La hemolacria También me la he Me ha llegado a salir La tengo desbloqueada Que me la desbloqueé La hemolacria antes Y me ha llegado a salir aquí O sea Es que es solo Es solo conseguir Coger el glis galet Y conseguir coger Esta mierda, tío Y no me han salido Ninguno de los dos He tenido súper mala suerte Usa edén Podemos rolear En plan Varias partidas con edén A ver qué pasa Pero en plan Coger a edén Y hacer R durante un rato Mientras echarlo con vosotros O que dicen No, pero es que Hombre Por poder Sí que puedo hacer esto Y ya está O sea Las probabilidades están ahí Me ha salido de 20% En una de estas No sé si lo habéis visto Que he empezado con de 20% ¡Eh! 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 ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Eso era el delirius, ¿no? ¿Me cuenta cómo he cogido entonces? ¡Vamos! Me queda un ítem Me queda un ítem Espérate Vamos a resetear con edén Como un desgraciado Que tengo todavía 300 tokens Me queda un ítem Me queda el gris galet Tiene que salir Tiene que salir ese gris galet O sea O sea Que sí, hombre Que sale Que sale Vamos a iterar Por todos los ítems Con edén Coño Sí, señor O sea En cuanto ¡Ay, Dios! La Godhead Escúchame Podría pasarosla así Cuando me salgan unos gordos Paso así, ¿vale? Esta Esta es bastante buena Si queréis apuntarla así YZ De G XN99 Bueno, no es tan buena Realmente ahora que lo pienso Pero Está graciosa La de la Godhead Es que se me ha pasado ya Otra vez delirius, ¿eh? Dos veces delirius Y todavía no me ha salido El El gris galet O sea, lo tengo desbloqueado Estoy segurísimo Que lo tengo desbloqueado Ese objeto, ¿no? Vamos a ir un momentito A los logros ¿Te imaginas que no lo tengo desbloqueado? Yo estoy aquí haciendo gilipollas El gris galet Era venciendo Con Apolion A A A gris, vaya Claro, si lo tengo todo Con todos los personajes Bueno Vamos a ir rolleando un poquito ¿Qué hace el delirius? Creo que Suelta a un delirium En plan Random ¿Esto es el Weight Watch O el Waterpin? Es el Weight Watch O sea, el Waterpin Vamos, Abel Buenísima Tech 5 Bastante buena también Caballo de mierda Esto también es el Waterpin Hostia, me da coraje Que me salgan cosas repetidas Y que no me salga El Mira, aquí también Me da El gris galet Yo creo que voy a aprovechar Y voy a entrar también En la hacienda Vaya que esté Hostia, el Prisma de primero Vaya que esté en la hacienda Es que no sé si puede salir En la hacienda El gris galet realmente Pero bueno Esto puede ser incluso Más rápido que lo de hacer El Breaking Run Que está intentando Caos de primeras Mira, vamos a resetear Y el carajo Más rápido Vamos, tío Solo un ítem más Solo te pido Medio ítem Aunque sea En serio, tío Lo de que me haya salido Dos veces delirius seguida No, sigue siendo Battle Beam Tres veces de la Battle Beam Y no me sale El puto Gris galet O sea Sale con todo No tienes por qué tener A Mira, otra vez delirius, tío Cuatro veces Dios, la sombra de Judas No Se me ha olvidado Guardarlo, tú Se me ha olvidado Poner la 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 sif Esta es buena Pero no tanto O sea, no No me voy a parar Con esa Ey Brimstone Vale, mira Esta Te salió restock Con restock De fábrica Es verdad Doble restock No sé Cómo actuará El doble restock La pola ¿Sabes? En plan Bueno, pues Pues porque patata Ey, un D100 Por si queréis Empezar con D100 Con el amigo K7ZR 9264Q Por supuesto Hostia Pero es que si lo usáis Os va a dar un piromaníaco Coge de esta Coge de esta, eh ¿Tienes alerta de suscripción? Sí, tengo alerta de suscripción I do Hostia, pero no las tengo ¿Te acabas de suscribir? No Que me sale Fundador Fundador Suscriptor durante 3 meses Eh, se me puede haber Fácil Se me puede haber Bugueado esto Hostia Perdona Killer Demon Mucha Muchas gracias por el sub Pero ¿Por qué no ha funcionado La alerta? Espérate Voy a comprobarla Puede ser que las tenga mal puestas Hostia Perdón De verdad En plan Aquí están puestas El texto todavía no En el texto de suscripción Debería actualizarse ahora Streamlabs Si me voy a los eventos No me sale tu sub aquí Se habrá bugueado Estará A lo mejor esta stream La mal No salió en el chat Es verdad No ha salido en el chat Tienes que darle tú A lo mejor a que salga en el chat En plan Creo que tienes la opción De darle tú a avisar Porque si no 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 Notifica o algo así Ah Tienes que compartirla tú Si no la comparten No sale Vale Pues si la compartes Ahora saldrá Si no No sé Si yo la puedo ver Luego en las stats O algo Venga tío Solo Ese ítem De verdad No te pido más Tengo un montón De token de Deng O sea Puedo hacer esto Un buen rato Hostia Esta es buena ¿Qué hace? El Grits Gallet Te da corazones Por cada 25 monedas Que tengas Y permite además Que Keeper Tenga corazones extra Es la única forma De hacer que Keeper Tenga más de dos corazones Hostia Se me ha rayado la pantalla Un segundo Creo que he tirado el cable Sin querer Te he dado una pata al cable Yo veo cero tokens Cero tokens Sí Me voy a quedar cero tokens Básicamente Me voy a quedar cero tokens Y no me va a salir El hit ¡Ey! Mierda Estaba con la R apretada Muy fuerte ¡Ey! Con cabeza de cabra Esta es buena también La cabeza de cabra Es uno de los mejores ítems Del juego Por si no lo sabéis Porque podéis hacer pastos Todo el rato ¿Te imaginas jugar Jolubichejo? ¡Que sí, conio! Jue doble 4 H9 X8 FN Cabeza de cabra Con herencias Apetece Estoy por pedir una seed Que me paséis una seed En la que empiece con Gritsgale Ponérmela Y ya está Es que me da igual Mira con guadañas W-Z-K-Y D-N-S-2 Es que no puede ser Que no me esté saliendo Eh... ¡Uy! Soy milk No, no os voy a dar la seed No os voy a someter A semejante Sufrimiento Estoy seguro De que algunas seed Me están saliendo repetidas Ey, de wafer Hostia El bug ¿Puede salir de inicio Este ítem? En plan O sea Eden puede salir Con cualquier ítem De inicio ¿No? Voy a buscar en internet Si es que la Gritsgale Tiene algo especial Es que no No, no me lo entiendo ¿Cómo sirve la cabeza Que ahora es modo grid? No sé Ah, son seed de modo grid Solo Eh... ¿Y si el Gritsgale No sale en modo grid? Voy a empezar a resetear Ahora en un destino normal Gritsgale Garganta de la codicia Pull del objeto Es de la pull De la habitación secreta Vale Pero A lo mejor Es que Ya tuve En el mil En mil por ciento En el ciento uno por ciento Ya me pasó Que con la llave esqueleto Que es de la habitación secreta Tuve un montón de problemas Para conseguirla Me costó muchísimo Pero con Eden reseteando Me acabó saliendo Si no me equivoco Tiene aquí Ahora en la sala Pero la habitación secreta La pull Tiene por ejemplo El one up Que me ha salido antes Tiene la infamia Tiene el misigno Y tiene aquí obviamente El Gritsgale Al final Pero debería poder salirme Plan Con Eden te pueden salir Itens de cualquiera De las pulls Vamos a O sea Voy a reiniciar El run En uno normal ¿Cuántos De estos de edad me quedan? Ya me quedan 153 todavía Vamos Tiene que salir Por mi signo Porque mi signo Es de sala secreta Claro Si mi signo Es de sala secreta Tiene que salir por narices Joder Mira con lo que acabo de empezar Y me lo ha saltado Por narices Tiene que acabar saliendo Pero claro Estoy viendo Me están saliendo Muchos itens Repetidos ya Que me da todo el coraje Y no me está saliendo Este tío Hostia mira Secret hat Yyyy Killer Demon Gracias por la suscripción Ahora si ha salido Has tenido que ir en el navegador Para compartir Has tenido que ir en el navegador ¿Sí? Hostia pues no se ve Es que tu visites El móvil va raro Tiene muchos problemitas Muchas muchas gracias Por el sub Y ahí teníais la sif Del Sacred Heart Joder Con Grial Bueno igual Grial La más igual Ahí tendría que haber tirado El dado 4 Cuando me ha salido Mira Es que el Etonki Se están riendo de mi En plan Hey te acuerdas Lo que te costó en su momento Toma ahí la tienes Esto es una señal en verdad Significa que el Gritz Gallet Está cerca O sea Tiene que estar cerca Tiene que estar aquí ya tío No me puedo creer Que me voy a gastar Las 300 Y me haya salido Mira otra vez La llave de esqueleto tío Que creo que como va Como por horas Porque las seeds Se calculan Un poco por el tiempo Que tienes Multiplicándolo Por ciertos valores Creo que como el minuto Influye Puede hacer Que vuelva a salir Otra vez Si ¿Veis? Se están repitiendo ciertos Itens dentro En el mismo espacio De tiempo Me ha salido La bola de ropa Que también es de la sala Secreta O sea que Tiene que pasarme Tiene que salirme Como no me salga Me voy a enfadar Piro maniaco Otra vez Piro maniaco Un TNT Ojo Soy milk No sé por qué Estoy entrando A los sitios Si es que no Curse de ahí Esta es una Así que no queréis Me voy a quedar Sí Me meo Entero De risa Fate Y cabeza de guppy Esta es buena A mí me parece Que esta es muy buena 0ZMC 08EJ Por si queréis probarla A ver que tal os va Vamos de void con Tami Esta es muy buena 9NL8 AT2X Se ve la can con un pelín de delay O soy yo Se ve con un poquito de delay La voy a tocar ahora En cuanto acabemos este De jugar al Isaac Que coño es este item What the fuck Eso me lo he desbloqueado Hace nada Esto no lo he cogido nunca Loco Que puta mierda es esa Little Bones otra vez La mochila Oh me he asustado un montón Tío Es la bolsa de bomba Por un momento Me he puesto nervioso De todas formas Que en el momento Que me salga Me debería salir el logro No me quedan ya Casi tokens O sea que Me estoy quedando ya Sin tokens Bueno Pues nada El Prisma otra vez La carta blanca Me ha salido ya un par de veces También Nada tío ¿No es esto lo más divertido Que habéis visto en vuestra vida? Joder Vaya pedazo de cosa 8WJX GHRP Si no os podéis apuntar bien Estáis para atrás O lo veis luego Como esto lo resubiré Bueno esta parte No la voy a resubir seguramente A no ser que llegue al millón por ciento No lo voy a resubir Eh ¿A dónde vas? Eh Otra vez Mira da igual Maíz murro otra vez Me la suda Me están saliendo cosas de gris Definitivamente Pero no me está saliendo La garganta Y yo de verdad Por favor Te lo suplico juego Te De verdad Otra vez La bolsa que no es tío Otra vez Un magic murro Otra vez la mochila Otra vez el ministro Otra vez el rabel femen Otra vez el beso de serpiente Otra vez el berenillo ese Eso no me ha salido Creo Ya me he quedado sin tokens ¿Cuál es el plan para cuando se acaben los tokens? Pues el plan para cuando se acaben los tokens Es dejar de jugar No me ha salido No me ha salido 350 tokens Me ha salido el delirius Por lo menos que me ha salido Tres veces el delirius Y no me ha salido De verdad El gris galet Mañana lo intentaremos otra vez Supongo Pero es que ¿Qué queréis que haga? De momento Llorar Supongo Porque otra cosa No entiendo No entiendo Gracias.